Eso es, la relación que hay en esta lista de números es que van de 4 en 4 La relación que hay en esta lista de números es que van de 2 en 2 Esto también van de 2 en 2, ¿vale? También le podría poner, yo que sé, 20, 17, 14, 11, 8, 5 Aquí también hay una relación ¿Cuál es la relación? Van de 3 en 3 pero restando Bueno, pues todas estas progresiones se llaman aritméticas Y en una progresión aritmética El siguiente término, que así es como se llama cada uno de los números, un término El siguiente término se obtiene sumando un número Pues restar no, pero vamos Restar es sumando un número negativo, ¿vale? Entonces En una progresión aritmética El primer término Se le pone a 1 Y consecutivamente se le pone A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 ¿Vale? Y luego viene Ahora viene lo bonito La diferencia ¿Cuál crees que es la diferencia? En esta relación En esta progresión 2, ¿no? 2 En esta 2 En esta 4 En esta Voy restando 3 ¿Cómo se saca la diferencia? Restando dos términos consecutivos 4 menos 2 2 6 menos 4 2 5 menos 3 2 7 menos 5 2 9 menos 5 4 13 menos 9 4 17 menos 20 Menos 3 ¿Vale? Ahora viene lo bonito Una progresión aritmética Se puede expresar Con esta fórmula El término N De una progresión aritmética Es el primer término Más N menos 1 Por la diferencia Por ejemplo En esta En esta El primer término Vale 5 Y la diferencia Vale 4 Entonces yo puedo escribir Que el término N Que se llama Término general Que no es que sea Del ejército Ni nada Es El primer término Que es 5 Más N menos 1 Por 4 Te lo demuestro A2 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 sería 5 Más 2 Menos 1 Por 4 O sea sería 5 Más 4 Por 2 Menos 1 Es 1 9 ¿Lo ven? El tercer término Sería Sería Más 3 Menos 1 Por 4 2 Por 4 8 Más 5 13 El sexto término Sería 5 Más 6 Menos 1 Por 4 Sería 5 Más 20 25 Funciona ¿Lo veo o no? Pues lo que hago es multiplicar Por 5 O sea doy Empiezo en el 5 Y doy 5 saltos de 4 5 saltos de 4 son 1 2 3 4 Y 5 Son 20 Más el primer término Que es 5 25 ¿Vale? ¿Lo veo o no? Esta Que es más olla por culo El primer término es 20 La diferencia es negativa Es menos 3 No pasa nada El término general es El primer término Que es 20 Más n Menos 1 Por menos 3 Por ejemplo El término 6 sería 20 Más 6 Menos 1 5 Por menos 3 20 Menos 15 Es 5 ¿Lo veo? ¿Qué es lo que no veo? ¿El término 6? Sí El término 6 es este 1, 2, 3, 4, 5, 6 El 6 es este Y el sexto término es 20 Que es donde empieza Y le resto 5 veces 3 Como va de 3 en 3 Y le resto 5 veces 3 Al final acaba en el 5 Le resto 5 veces 3 5 por 3 15 Y se lo resto Y me da 5 ¿Mmm? Entonces tu tarea es Escribir el término general De estas proyecciones Que te voy a poner aquí Que el primer término es 4 Y la diferencia es 5 Y tienes que calcular El término general Y el décimo El primer término es 30 Y la diferencia es Menos 2 Tienes que calcular El término general Y el 10 Que sustituye al 10 Que el primer término es 15 Y la diferencia es 4 Calcular El término general Y el término 10 Ya está Viste tú que cosa Y ya lo tiene En el año Tienes que calcular El término general